Aranzazu Ardura trabaja en el Colegio Ponce de León y también en la Universidad Autónoma de Madrid, Montserrat Pérez, de la Universidad, y las dos van a presentar la comunicación que versan sobre la evaluación de la adquisición de la lengua de signos a lo largo de los tres cursos en un grupo de niños sordos y oyentes, cuando queráis. Bueno, muchas gracias, David. Y lo primero, dar las gracias también a la organización por habernos invitado y estar aquí con todos vosotros, bueno, pues aprendiendo un poco de todos. El trabajo y la evaluación que os íbamos a presentar es en colaboración con la Universidad Autónoma. Aparecen, como veis, ahí cuatro nombres y, bueno, pues están sentados Almudena, que es también parte del Ponce de León, Juan Antonio, que le habéis conocido esta mañana, que él decía que estaba en la sombra, pero está sentado allí también y no en la sombra, Arantxa, que es parte de la Universidad Autónoma y parte del Ponce de León, del Departamento de Orientación del Ponce. Y yo, que soy la… me toca, de momento, ser la directora del Ponce de León. Bueno, venimos en representación también, no solo de la universidad, sino de todo el equipo del Ponce, de toda la comunidad educativa. Y, bueno, pues para presentaros un poco el estudio y la evaluación esta que os traemos, pues queríamos un poco haceros el entorno en el que esos niños se están desenvolviendo y es un centro en el que, aunque se creó en los años 40 y era específico de sordos, se ha ido transformando y en los diez últimos años, bueno, pues se ha ido cambiando. En los años 70 pasó de ser fundación privada, de una entidad totalmente privada, pasó a la obra social de Caja Madrid y en la actualidad es obra social, es de la obra social y monte de piedad de Madrid. Es un centro privado concertado de la comunidad de Madrid. Hace diez años, más o menos, algo más de diez años, se produjo una reflexión en el centro de hacia dónde íbamos, qué es lo que estábamos haciendo y hacia dónde queríamos ir. Y, bueno, pues sí que se planteó una renovación pedagógica que, en colaboración y de la mano de la inestimable labor que hace en la Comunidad de Madrid el equipo específico de sordos, que también está por aquí, lo cual agradecer públicamente, hemos ido transformando el cole. Y, bueno, pues entonces, hace diez años, la intención era que queríamos incluir a los oyentes en el cole y de tal manera que la educación y la vivencia y la convivencia fuera de una forma combinada en las aulas, que hubiera sordos y oyentes de una manera un poco más equilibrada de cómo se estaba haciendo la integración hasta el momento o la educación específica en el centro en el que solo había sordos. Y también se optó porque, bueno, pues queríamos el bilingüismo, hasta entonces había sido el centro oralista y que sí que queríamos que estuvieran presentes las dos lenguas. Todo esto ha sido una labor de construcción estos diez años. Y también introducir, poner la mirada en las personas sordas y que la metodología que fuéramos aprendiendo a, bueno, pues a trabajar con ella y fuera, sobre todo enfocada en que el trabajo en el aula supusiera un intercambio de comunicación y que la lengua de signos estuviera presente. En concreto, se optó entonces por los rincones en educación infantil y las zonas en educación primaria. Se han ido implantando a lo largo de los años en el centro diferentes etapas educativas, pero sin perder, intentando no perder nuestra identidad de atención a personas con discapacidad auditiva. Entonces, ahora conforma el centro, lo veis así a nivel legal, por decirlo de una manera, dos centros. Uno de ordinaria, con integración preferente de sordos, que tenemos una línea de educación infantil, educación primaria, secundaria, un ciclo formativo de grado medio, que es de preimpresión, y un ciclo formativo de grado superior de intérpretes de lengua de signos. Por otro lado, está el centro de educación especial, que atiende a personas con discapacidad psíquica, sordos, alteraciones del lenguaje, plurideficiencias. Tenemos la etapa de básica, desde los siete años hasta los 16-18, un programa de transición a la vida adulta, y los programas de cualificación profesional inicial, que ahora se nos están transformando en lo que se llaman programas profesionales, en el que tenemos tres perfiles, de jardinería, estética y electricidad. Le llamamos Gran Familia porque realmente no son centros separados, no son centros independientes, sino que intentamos entre todos convivir y ayudarnos, aprender y enseñarnos unos a otros. La apuesta, por lo tanto, fue muy clara, fue que queríamos una educación de sordos y oyentes en un ambiente de inclusión. Lo que queremos es dar una respuesta a todo el alumnado, para ello fijamos nuestras prioridades en la manera de presentar el currículum, en la metodología y en la organización. Para ello, para que todos los alumnos tengan acceso a los aprendizajes, sean cual sean sus necesidades. Pero esta inclusión, un pilar fundamental, es el bilingüismo. El bilingüismo como medio de comunicación y de educación, no solo como una herramienta de transmisión de conocimientos, sino que realmente tenga un mismo estatus, la lengua oral y la lengua de signos. Entendemos el bilingüismo no como algo, un símbolo, sino como una necesidad, una necesidad comunicativa. Con lo cual, lo tenemos en nuestro proyecto educativo como un pilar fundamental. Y esto supone que esté implicada toda la organización y que el compromiso sea por parte de toda la comunidad educativa. Para ello, se han ido incorporando a lo largo de estos años una serie de figuras fundamentales, figuras profesionales, como son los intérpretes de lengua de signos en las etapas de secundaria y de formación profesional. Y la inestimable labor de los especialistas de lengua de signos, en los que hay un especialista en cada etapa. Inestimable porque no solo es de cara a los chavales, a los alumnos, en la enseñanza de un idioma, sino en un asesoramiento al profesorado, un asesoramiento a las familias, y porque la vida no va para más, pero se les pediría más. Están en todas las etapas educativas. Estas etapas también se han ido incorporando, y sobre todo en infantil y primaria, dos tutores por aula, de tal manera que ese bilingüismo sea simultáneo, sea real, y están las dos lenguas permanentemente en el aula. Son dos tutores con la misma categoría profesional. Uno es referente de lengua oral y otro es referente de lengua de signos. En estas etapas, y también en secundaria, hay una ratio singular, porque queremos más alumnos por aula sordos y menos oyentes, de tal forma que hay cinco alumnos sordos y diez oyentes, y quince oyentes, de tal manera que haya una necesidad de utilizar esas dos lenguas de una manera real. Que los intercambios comunicativos sean reales, y aquí el tener audífono, el tener implante, o el expresarse en lengua de signos, se percibe como algo habitual. Entendemos que el beneficio para… y le favorecen a los alumnos sordos en que van adquiriendo una mayor seguridad en sí mismos, en que su desarrollo de la identidad personal va adecuada, y que tienen una mejor imagen de sí mismos. Todo esto, bueno, pues fundamental también la manera de trabajar en el aula, no solo a nivel comunicativo, sino el planteando una metodología en la que, bueno, pues se esté potenciando esta comunicación y esta cooperación. Por eso hemos implantado el tema de los proyectos de investigación, sobre todo en infantil y primaria, en la que, bueno, pues hace falta esa comunicación, hace falta ese llegar a acuerdos, en la que hay una…, las dos lenguas tienen el mismo estatus. Y estamos también introduciendo las actividades cooperativas. En este afán de irnos renovando, continuamos y revisando nuestra práctica educativa, pues se han ido llevando también a cabo toda una serie de procesos de evaluación y de análisis sobre la eficacia de nuestro proyecto educativo. Y se ha ido colaborando en pequeños estudios a nivel externo, con equipos externos, por ejemplo, con Ana Belén Domínguez, de la Universidad de Salamanca, con el equipo específico de sordos, con Arantxa a nivel de la universidad autónoma. Y también se han hecho, pues se van haciendo análisis y procesos internos que nos siguen reforzando, bueno, pues por nuestra apuesta, ¿no? Nos seguimos dándole, creo que nos están dando buenos resultados y seguimos apostando por esta inclusión y este bilingüismo, ¿no? Que creemos que está siendo muy positivo, ¿no? Y en concreto os queríamos presentar esta evaluación, que está realizada en la etapa solo de infantil, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, como os hemos dicho antes, y que, bueno, os lo voy a explicar ahora Arantxa. Pues, precisamente en este contexto que ya nos estaba describiendo Monse, en este contexto educativo que nos estaba comentando Monse, y también teniendo en cuenta que llevamos ya unos años o que han pasado ya unos años de ese proceso de reflexión, de ese proceso de plantearnos una renovación pedagógica, se nos hacía necesario también el empezar a evaluar el grado en que esa renovación o en que esas nuevas metodologías que habíamos ido asumiendo, que habíamos ido adoptando, estaban funcionando o no. En concreto, aquí lo que vamos a mostrar, como decíamos, es un estudio que hemos realizado en la etapa de infantil para conocer el grado de adquisición de la lengua de signos por parte de nuestros alumnos, tanto sordos como oyentes. Conocer la situación particular del desarrollo lingüístico de nuestros alumnos es necesario, es fundamental, es imprescindible para nosotros a la hora de programar o planificar programas de actuación, intervenciones específicas de cara a incentivar o motivar, mejorar el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua de signos de nuestros alumnos. Sin embargo, lo que nos encontramos habitualmente los profesionales que trabajamos en este centro, y me imagino que les pasará también a los que trabajan en otros centros bilingües, pues es que al final todos los profesionales, maestros, especialistas en lengua de signos, orientadores, tenemos una impresión global acerca de cómo es ese desarrollo de la lengua de signos, tenemos una percepción de que efectivamente ese desarrollo ocurre, tenemos una idea, una intuición acerca de cómo va siendo ese desarrollo, pero nos hace falta una evaluación más precisa, de más precisión, que nos permita hacer una evaluación más fina. Sin embargo, lo que encontramos es que, como ya comentaba Isabel esta mañana, y hemos ido viendo a lo largo de toda la jornada de hoy, lo que encontramos es que todavía en lengua de signos española contamos con pocos instrumentos de evaluación estandarizada que nos permitan conocer el grado de adquisición de la lengua de signos de nuestros alumnos sordos. Es cierto que, como decía Isabel esta mañana, y ella misma ha mostrado aquí hace un momento, pues ya hemos visto esta misma tarde en la comunicación anterior también, ya empiezan a existir y se están impulsando trabajos que están empezando a adaptar y a estandarizar pruebas de otras lenguas de signos a la lengua de signos española, incluso estamos conociendo, ya empezando a conocer algunos trabajos que están proponiendo pruebas de evaluación específicas pensadas para la lengua de signos española, pero aún contamos con poca variedad de herramientas y, además, lo que nos encontramos también es que la mayoría de esas herramientas, de esos instrumentos, se centran en componentes específicos de la lengua de signos. Y, sin embargo, en el contexto educativo necesitamos instrumentos más globales que nos den un barrido, que hagan un barrido a lo largo de todos los componentes implicados en la lengua de signos, no solo la semántica por un lado, la pragmática por otro, la morfología por otro, sino que necesitamos una herramienta que nos dé un perfil más completo, más global. También por eso, y ya lo apuntaban antes las distintas personas que han ido interviniendo, precisamente esa falta de instrumentos hace que contemos también con pocos estudios acerca de cómo sería la adquisición típica de la lengua de signos adquirida como L1. Datos que nos permitan saber a los profesionales de los centros qué es lo que debemos esperar encontrar en el desarrollo de la lengua de signos en cada momento, en cada edad. Entonces, bueno, con este panorama nosotros decidimos emplear para hacer la evaluación que os comentábamos, decidimos utilizar un inventario de competencias lingüísticas en lengua de signos que algunos de los autores de este trabajo ya estábamos desarrollando, que nos permite hacer, como os decía antes, un barrido, un perfil, nos permite establecer un perfil del desarrollo comunicativo de algunos de los componentes principales del lenguaje. Y ahora, un poquito después, os mostraré, os contaré más detenidamente en qué consistía este inventario. Esta evaluación la llevamos a cabo durante tres años. Iniciamos esta evaluación con un grupo de niños que se escolarizaba por primera vez en nuestro centro, en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, en tres años, y realizamos esta evaluación, como os decía, a lo largo de tres cursos académicos. Seguimos la evolución de este grupo a lo largo de tres cursos académicos. Nos planteábamos también o queríamos también comparar, en su caso, si es que las había las posibles diferencias en la adquisición de la lengua de signos entre alumnos sordos y alumnos oyentes, y comparar también si es que las había las diferencias que pudieran ocurrir en el desarrollo de las distintas competencias comunicativas en lengua de signos. Como os decía, utilizamos un inventario en el que evaluamos tres componentes del lenguaje. Evaluamos léxico, morfología y sintaxis. Era un inventario compuesto por una serie de ítems que hacía referencia a cada una de estas competencias que os acabo de comentar. Evaluábamos para cada una de estas competencias, para cada uno de estos componentes del lenguaje, léxico, morfología y sintaxis. Evaluábamos comprensión y producción, utilizando una escala ordinal que iba de uno a cuatro, donde uno era poca competencia y cuatro muy buena competencia. Este inventario lo rellenaban los tutores referentes en lengua de signos y los especialistas en lengua de signos al finalizar cada uno de los cursos académicos. Este ejemplo que veis aquí en la diapositiva es un ejemplo de tres de los ítems que componían la escala de morfología. Para que os hagáis un poco una idea de cómo era el instrumento. Como os decía, este instrumento lo rellenaban estos profesionales al final del primer, segundo y tercer curso, de manera que teníamos datos de estos tres momentos. Y la muestra, como decía antes Monse, la ratio de nuestro centro es una ratio singular. Tenemos cinco alumnos sordos, tenemos de media cinco alumnos sordos y quince alumnos oyentes en cada aula. Este grupo estaba compuesto de esta misma manera. Evaluamos a todos los alumnos de este grupo, pero para poder hacer análisis estadísticos, finalmente en este trabajo nos quedamos solo con un número más o menos equiparable de alumnos sordos y oyentes para poder, como os digo, hacer estos análisis, para poder realizar análisis estadísticos. Antes de nada, antes de pasar a comentaros los resultados, sí que os queríamos comentar que en realidad las inferencias estadísticas que nosotros vamos a comentar aquí, los contrastes de medias que nosotros hemos realizado, no tienen como objetivo sacar conclusiones o generalizar los resultados que nosotros aquí hemos encontrado a la población general, puesto que somos conscientes de que la muestra que aquí manejamos, como ya habéis visto, no es una muestra representativa. Pero sí es cierto que estos análisis a nosotros sí nos permiten tener una evidencia de esa progresión, de ese avance, si es que, bueno, como vais a ver que sí que lo había, y además nos van a ir dando pistas y claves acerca de cómo puede estar siendo ese desarrollo y adquisición de la lengua de signos en otros contextos bilingües como el nuestro. Con respecto a las competencias de comprensión, podéis ver aquí en la gráfica de vuestra derecha, estos son los resultados que obtenían los alumnos sordos y oyentes en global, en general. Y lo primero que yo creo que destaca o que llama la atención de la gráfica es que no existen diferencias significativas en el desarrollo de la lengua de signos entre alumnos sordos y oyentes. Ambos grupos siguen un patrón de desarrollo similar. Las diferencias significativas a lo largo del tiempo las encontramos entre el primer y el segundo curso, entre el primero y el tercero, pero no entre el segundo y el tercero. Es decir, que los cambios en las competencias de comprensión se producen al principio o se producen muy rápido en el tiempo. Fijaos que al final del primer curso, no sé si puedo señalar, al final del primer curso, las puntuaciones ya están muy cercanas al dos, son ya puntuaciones muy cercanas a puntuaciones medias. Y al final del tercer curso encontramos ya puntuaciones medias altas. Luego vemos que las competencias de comprensión se desarrollan fundamentalmente al principio, en los primeros momentos, y luego siguen un desarrollo un poco más lento. Si nos fijamos ahora en la otra parte de la diapositiva, en estas tres pequeñas gráficas en las que hemos querido mostrar los datos analizados por componentes del lenguaje, lo que podemos ver es que en el léxico, nuestros alumnos en comprensión de léxico, competencias de comprensión de léxico, son más altas que las de morfología y sintaxis. Especialmente vemos que morfología empieza con un desarrollo más tímido y poco a poco va aumentando. Sin embargo, en comprensión de léxico, al final del primer año ya estamos encontrando puntuaciones superiores al dos. Con respecto a las competencias de producción, ¿qué es lo que encontramos? Pues, en primer lugar, vuelve a aparecer una gráfica similar a la que acabamos de comentar, en el sentido de que tanto sordos como oyentes no muestran diferencias significativas, muestran un patrón similar de desarrollo. Y, en cuanto a las diferencias en los distintos momentos de evaluación, encontramos diferencias significativas en la evaluación que realizamos entre el primer y segundo curso, entre el segundo curso y el tercero, y también entre el primero y el tercero, obviamente. Vemos, además, que el punto de partida es un poquito más bajo y que la progresión es un poquito más lenta en el caso de producción. Si nos fijamos ahora en las competencias, en el análisis que hemos realizado por competencias, volvemos a encontrar que, en el caso del léxico, las puntuaciones son más altas, incluso también que el desarrollo es algo más rápido. Y, nuevamente, en morfología y en sintaxis, el desarrollo es más lento, empieza más abajo y, nuevamente, en morfología observamos que ese desarrollo es un poquito más lento. Si hacemos una comparación ahora entre las competencias de comprensión y producción, he unido las dos gráficas que os acabo de presentar, podemos ver que la competencia de comprensión se desarrolla antes, que, además, decíamos, ese desarrollo es más explosivo, es más rápido, ocurre más al principio, mientras que las competencias de producción van un poquito más despacio, se desarrollan un poquito más lentas, pero, curiosamente, encontramos que, al final del tercer año, ¡ay, que no me deja! al final del tercer año, ya estos caminos comienzan a acercarse, comienzan a aproximarse un poco la línea, también, de lo que acaba de comentar, de lo que acaba de comentar Isabel. Y, pues, ya para terminar, entonces, nosotros hemos destacado estas conclusiones, nos encantaría saber qué opináis vosotros de lo que os acabamos de comentar, y seguro que, entre todos, se nos ocurren muchas más ideas, pero, desde luego, una de las cosas que nosotros sí que tenemos que destacar como de mucho valor y de gran importancia, que puede parecer un poco bobo, ¿no?, decirlo, pero, desde luego, lo que sí que encontramos y podemos afirmar ahora es que nuestros alumnos aprenden lengua de signos, que hay un desarrollo, que hay una adquisición de la lengua de signos a lo largo de estos tres cursos y que, además, el patrón de desarrollo es similar tanto en sordos como en oyentes, ¿vale? Comentábamos antes que encontramos también que la comprensión, las competencias de comprensión son más rápidas, aparecen antes, llevan un ritmo de adquisición más explosivo, mientras que la producción va desarrollándose de manera un poco más gradual, más lineal, ¿vale? Y, por último, queríamos comentar también que tenemos la sensación, ¿no?, después de estos resultados de que las competencias morfológicas son unas de las que les cuesta más aprender tanto a los alumnos sordos como a los alumnos oyentes. Es verdad que, como decía antes, contamos con poca muestra y, por supuesto, estos resultados no pueden ser definitivos, simplemente son pistas, pero sí que es cierto que este resultado coincide con las observaciones que hacen los profesionales y especialistas en lengua de signos que comentan que precisamente las competencias morfológicas son unas de las más difíciles de aprender y enseñar. Y, nada más, muchas gracias a todos y, nada, estamos encantadas de atender vuestras dudas, sugerencias, lo que queráis. Aplausos 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 Aplausos